Durante los primeros años de vida desarrollamos la visión en conexión con el cerebro, de ahí que sea importante que el ojo vea correctamente, ya que de lo contrario el cerebro ignorará ese ojo y lo convertirá en un ojo vago. Durante los primeros años puede ser difícil para un niño expresar dificultades visuales a los padres, de ahí que si se detecta algún problema en la relación con el entorno o en la desviación por ejemplo de un ojo, los padres deben traer al niño a revisión cuando detecten estos problemas. De lo contrario, si el desarrollo psicosocial y visual es normal, es recomendable hacer una revisión en torno a los cuatro años de edad que es cuando el niño puede colaborar con la exploración. Con empleo de pantallas de ordenador y de móviles tenemos una cierta fatiga visual. Por un lado se aumenta la sequedad ocular por la disminución de frecuencia de parpadeo y por otra parte la visión cercana implica la contracción de una serie de grupos musculares. Los grupos musculares intraoculares que logran una acomodación de la imagen, grupos musculares extraoculares que convergen la mirada hacia el punto de interés y una serie de grupos musculares de cabeza, cuello y hombros que mantienen la posición deseada para el trabajo de cerca. Para prevenir estos problemas debemos tener un entorno de trabajo cómodo con una posición ergonómica, realizar parpadeos con una cierta frecuencia de manera consciente, podemos emplear lágrimas artificiales, podemos descansar la mirada mirando un punto lejano cada media hora o incluso cerrar los ojos para descansar la visión. Estamos en una sociedad en la que el empleo de pantallas tanto para el trabajo como para el ocio es indispensable y por ello tenemos que aprender a convivir con estas herramientas de trabajo.